Lo peor que puedes hacer es no intentarlo, ser consciente de lo que quieres y no ir a por ello. Pasar años en el silencio que hiere, preguntándote si alguna vez se hubiera hecho realidad. Dicho de otra manera, si no luchas por tus sueños, acabas luchando contra tu realidad. En la vida siempre debemos sufrir una de las dos cosas. O el dolor de la disciplina, por ir en busca de lo que deseamos, o el dolor del arrepentimiento, por no atrevernos a hacerlo. Los ganadores han perdido muchas veces antes de ser ganadores. Nadie hace nada bien a la primera. El éxito es una cuestión de ganar control en cualquier disciplina. Y ganar control es el resultado del conocimiento y la experiencia. Nadie fracasa en esta vida.